bueno ahí están comiendo lo que tiran en el suelo que así me viene bien para que vayan trabajando el olfato y ahora entrará en acción la aspiradora lo acabo de decir y ya se ha puesto en marcha vamos a ver lo que hace, ah mira se va, bien los otros siguen con el olfato rebuscando las mijitas eso es bueno ahí ahí muy bien